ya empezamos muy buenas chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí con chocolate saluda chocolate pasar un pilot saludo chocolate y bueno en esta ocasión estamos aquí con nuestros coches pilot de la empresa y estamos viendo vamos a ponernos en primera persona perfecto ahí estamos viendo que pone talent deluxe ahí son iguales bueno cambia un poco la pintura poco más y bueno pues en esta vez esta vez vamos a cruzar el puerto de milano aquí lo tenemos ya me he dado cuenta justo hoy de que existe mirar cuánta curva y tal o sea vamos solo de expedición y pues eso y cuando lleguemos aquí pues será un vídeo corto pero bueno será expedición mola y tal pues lo haremos con camiones con más gente de la empresa y tal que puede puede estar muy guapo así que bueno pues nada os dejo os dejo con el vídeo chavales vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué que nos quedan tú qué crees cómo crees que será el puente el puerto perdón hombre pues teniendo en cuenta que estamos al lado del de torino pues se van a aparecer obviamente va perdón pero bueno me espero bastante más que el otro hombre a ver por el tema de por el tema de estética joder este me ha dado mucha más impresión hay un montón de curvas no ya bueno con las curvas las curvas no son estéticas no no digo estética exterior de la montaña tú qué pasa creo que ya estuve aquí yo no yo como como estáis viendo tengo la ruta en gris eso es que no lo he explorado y a medida que voy pasando se va poniendo en color carne está naranja o más o menos bueno yo lo veo amarillo completamente amarillo amarillo color carne para los colegas vale pues empezamos a entender las curvas madre mía el abismo este tú ahí vemos un globo aerostático de estos raros la verdad nunca había visto uno vale cuidado con el romano esto tío vale esta vez somos nosotros los coches pilot pero nosotros somos buena gente bueno o no depende poco poco la vamos a liar bueno oye pues mola 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 oye ese puente lo vamos a subir si no guapo y esa cartera de abajo no no hay nada eso ya vamos a quitarnos todas las ayudas vamos a dejar ahí efectivamente espera me quito esto de aquí y vamos a ir con el gps del coche que lo tenemos aquí abajo y si queremos mirar los retrovisores pues ya tenemos por aquí oye mola tío mola mucho esta subida mola mola tío bueno también que casi se me olvida tengo que saludar a manué 1 2 0 3 4 hd me pidió que lo saludase así que aquí tienes mi saludo manué y bueno recordar si queréis que os salude pues me dejáis en los comentarios o me lo decís por algún lado por twitter o por algo lo tenéis abajo en la descripción y yo pues mira ya ves tú lo que me cuesta y y por eso eso sí a ver si si tenéis el euro track simulator y os queréis unir a la empresa pues también tenéis todo 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 en la descripción qué te parece el puerto de tu mano que me pido por ahí el circuito y vamos muy rápido estamos yendo a unos 80 cálmate cálmate porque porque he tenido que frenar porque íbamos demasiado rápido pero dónde estás tú estoy aquí en la curva ya te voy a frenar un poco estoy a 40 ahí estamos bueno y a ver dejadme los comentarios si queréis eso de hacer el convoy este con con peña de la empresa estamos haciendo ahora expedición 100% con los de esto y de paso me voy comprando los garajes de las ciudades para hacerme luego una mega empresa y bueno bueno como veis me he cogido el interior exclusivo de del skoda y a mí me gusta mucho tío es muy elegante porque aquí no estamos acelerando pero la bajada en el otro interior la la bajada esa es bastante pronunciada vale cuidado para que ya viene el puerto 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 pues a mí el interior negro ese me gusta más me parece más elegante no sé a mí el negro me parece muy estándar demasiado que es que oye no digo que no me guste de hecho tengo que hacer algún vídeo enseñando los coches de policía no es que no es que bueno que no es eso es que el otro no me gusta mucho no aceleres no aceleres que se nos está yendo estamos yendo por un puerto a 100 kilómetros por hora y no puede ser vale frenamos por aquí perfecto oye pues esto en la realidad debe molar tío debe molar y mucho sí ahí vemos una casita oye y por dónde se entra esa casa exactamente no sé igual caminando esquiando yo que sé pues vaya puta mierda de casa tú ya ves que luego igual se han montado ahí un pedazo de telefónico sabes que va a dar otra montaña yo que sé ya porque seguramente les ha costado dos duros porque está en la ubicación de puta mierda pero bueno cuidado bueno puta mierda pero de paisaje no tanto eh a ver me refiero a ubicación pues eso de carreteras y tal ya 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 vamos y luego aquí por la noche tío te encuentras a a la niña de la curva tú y te mueres ahí en los campos de maíz ya 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 jajaja 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 es que para los puertos tío se ve mucho mejor con el winter mod pero para que usas el winter mod tío si ya no es navidad ni es invierno Juan judgments es invierno es invierno jajaja pues no hacer mierda mierda olu 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 odñas hola Ya, ya, ya te he visto ya 80% tú Y ahora veré luego Cómo coño lo has hecho Que yo también me la he metido, pero no No, sí Oye, no podrás empujarme No, no, sí, ya no sé Aún me voy a quedar yo No, no, pregunto, pregunto ¿Lo pruebo? Sí, eso te iba a decir, pero yo pregunto Hombre, yo creo que no Júgatela, júgatela Para nada Bueno, oye, pues No está mal el puerto Bueno, vamos a parar la grabación Y volvemos Nada, nada En cuanto vuelva a hacer todo el puto recorrido Venga, hasta ahora, chavales Vale, chicos Pues ya estamos aquí de vuelta, lo siento Me he metido una hostia del copón Es la que hay Bueno, pues vamos a Ponerse en primera persona y vamos a acabar El puerto Ahí estamos Venga, va Tira, tira ¿Dónde estás? Vuelvo ahí Detrás estoy Eh, bueno, pues Ya sabéis No vayáis muy rápido Si venís por aquí Porque con el camión Es que da una O sea He rebotado contra la pared invisible Que es como el límite Y A tomar por culo Llega una vuelta para atrás O sea, sí No sé Es que no sé Como cojones Has quedado Detrás de la baixa Ya no lo entiendo Lo he saltado Lo he saltado ¿No lo has visto tú? No Es que yo me la he pegado también Entonces No lo he visto Lo tuyo También hay que decir Que este coche Se conduce como la mierda O sea Ya, ya, ya Pero bueno Ya estamos Llegando al final ¿Esto qué es? ¿Por qué hay esto aquí? ¿Qué pinta esto aquí? Exactamente esta pared ¿Esta qué? Esta pared De la Ah Era Porque La parte de arriba Estaba a un nivel Bastante más alto A ver Esto ¿Por dónde vamos? ¿Seguimos o izquierda? Ah, no sé Damos la vuelta Yo 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 Damos la vuelta Damos la vuelta Damos la vuelta Para explorarlo Si exploramos más carretera Tú Sí Esto parece como una Una obra Una Podrían haber hecho una empresa Aquí No les costaba nada Ya O igual Será una empresa Maybe Mira, aquí está la entrada No sé, no sé, no sé Yo tampoco Yo tampoco Bueno, pues volvemos Y aquí la carretera está cortada Así que ¿Dónde andas? Detrás tuyo Oye, no te has puesto Los faros antiniebla ¿Y para qué? No te molan, tío Bueno, pues vamos a poner gasolina Más vaquitas Cuidado Yo lo tengo al máximo máximo Así que no No puedo ponerle más gasolina Hasta A rellenar lo poco que falta De gasoil Vamos para allá Bueno, pues principalmente Esto ha sido todo Oye, pues Me ha gustado, tío Me ha gustado mucho Acuñigo O sea, aquí Con un convoy grande Puede estar Muy guapo Y es una ruta corta O sea, luego podemos alargarla más Ahora imagínate Que esto es la carretera De la muerte A tomar por culo A tomar por culo Se va a la mierda La sociedad, tío A tomar por culo, tío A tomar Pero mucho por culo Sí, sí, sí Bueno, pues Esto ha sido todo, chicos Ha molado mucho Si queréis Cuidado Vamos a frenar por aquí Espera Por aquí no Por aquí no Que estamos en medio, tío Estamos en puto medio Ya Vale, aquí me quedo yo De no haya muro, tío Yo no lo quepo Bueno, vale Aquí me quedo Perfecto Ya están peleando Por el chat, tío Ya lo han liado Bueno, chicos Pues aquí Vamos a dejar Aquí con el plano De nuestros coches De Tantelux Aquí lo dejamos Ha sido un vídeo corto Yo ya he avisado Bueno, al menos Sí, corto Como no de costumbre Sí, bueno, a ver Normalmente Os tragáis Esas dos horitas Bastante buenas Bueno, chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado El puerto Si queréis Que lo haga con camiones Que lo haga con gente Me lo decís A ojo en los comentarios Le podáis un buen like Al vídeo Y bueno, pues Ya veré Qué hago Cómo lo hago Y pues esto es todo, chicos Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Despídete, Choco Me despido, chavales Que vaya bien Venga, que vaya bien, chicos